Meditar la pasión Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Hoy vengo armado con este precioso crucifijo Que me recuerda mucho la imagen de un Cristo, por eso lo quiero tanto Que está en el convento de Santa Clara de Toledo Ante el que yo pasaba muchas horas cuando era seminarista Siempre que podía lo visitaba Y me enamoré porque en esa imagen que se parece a esta Aquella es de colores y grandes Pues yo veía a ese Jesús Que me robó el corazón Y en estos tiempos de cuaresma y en todo viernes del año Y toda la vida Nosotros tenemos que ser contemplativos de la pasión Pogas cosas ayudan tanto al crecimiento espiritual Como el contemplar lo que Jesús hizo por nosotros Si por alguna casualidad tú tuvieras un problema muy grande con tu mamá Y te distanciaras de ella La mejor forma de restablecer la relación con tu mamá Sería pensar Lo que esa mujer pasó nueve meses cargando esa barriga Náuseas, vómitos Antojos, sufrimiento Esa mujer flaquita con esa barriga tan grande en una cama Al final los dolores de columna Los dolores de hueso Las várices El miedo el día del parto de morirse o de que tú te le murieras Y después las noches de desvelo Viendo si estás respirando en la cuna Cuando te enfermabas Cómo te cuidabas Ahí tú cuando ves todo ese sufrimiento de tu mamá No te queda más remedio que ir a buscarla Y decirle a mamá, perdóname, te quiero Estaré contigo toda la vida Porque la autoridad viene de la cruz Que es amor con obediencia, humildad y sufrimiento Y resulta que nadie nos ha amado tanto como Jesús Qué bien escribió Martín Valverde Nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi mayor prueba Y eso es lo que quiero hacer contigo hoy En este rato Contemplar la cruz de Jesús Todo comenzó cuando llegó la hora Así como Juan Bautista Al ver que bajó el Espíritu Santo Sobre Jesús se dio cuenta que era la hora De Jesús Jesús se dio cuenta que llegó su hora Y nos dice el Evangelio de San Juan Con un tono muy tierno Y muy profundo Habiendo amado a los suyos Los amó hasta el extremo Y sabiendo quién era Él Con plena conciencia De que de Dios venía Que era su Hijo Que era la Palabra Eterna Y que a Dios volvía Que era el momento de volver al Padre Llegó la última cena Y lo primero que hizo en la última cena Fue despojarse de su autoridad De su uniforme De su traje de gala Y como un esclavo Arrodillarse a lavar los pies de los discípulos Esa noche profunda Le tuvo que decir a Judas Lo que vas a hacer Hazlo pronto Conmovido Tuvo que anunciarle a Pedro Que tres veces lo iba a negar Él conocía la ingratitud profunda De esos pobres corazones Que le había escogido Y sin embargo Con sus propias manos Repartió su cuerpo Con sus propias manos Le puso en las manos A ellos el cáliz Donde estaba su sangre Por un milagro precioso La Eucaristía Se dio del todo a nosotros Desde ese momento Cada cristiano puede decir Lo mismo que San Pablo Me amó y se entregó por mí Y él sabía Que él era el Cordero de Dios Se lo había dicho a Juan Bautista Lo sabía porque él es Dios Y que ese Cordero Iba a pagar todos los pecados del mundo Él era descendiente de Abraham Que llevó Isaac a la montaña Y cuando Isaac subía a la montaña Y decía Padre Llevamos la madera Llevamos el fuego Llevamos el cuchillo Donde está el Cordero Dios proveerá Y cuando era el momento De matar a Isaac Dios detuvo a Abraham Y mató al Cordero Que estaba debajo del altar Él era el Cordero Que iba a pagar el pecado del mundo Y viendo lo que se le venía encima Sudó sangre En total soledad y abandono A los suyos no le importaba Lo que él decía No comprendían Simplemente estaban tristes Deprimidos Y con sueños Y cada uno en lo suyo Y en eso llega Judas Él despierta a sus amigos Y se ofrece a que se lo lleven a él ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno Soy yo Dejen ir a estos Sana Malco Al que Pedro hirió Le sana la oreja Que le arrancó Pedro Pero ellos creían Que Jesús era un mago Que tenía a Bersebú Que era falso Y no crean en él Lo amarran Lo llevan al Sanedín Y lo someten a un juicio injusto Qué dolor para el corazón Religioso de Jesús Ver que las autoridades De su pueblo Lo rechazaban Qué dolor para Jesús Escuchar las calumnias Que se levantaron Contra él esa noche Pero incluso los que lo calumniaban No lograban ponerse de acuerdo Para un juicio Hasta que lo increpa El sumo sacerdote Dime si tú eres El hijo del Dios Altísimo Y él le contesta Con la palabra de Dios Verás el cielo abierto Tú vas a ver el cielo abierto Y vas a ver al hijo del hombre Descender de las nubes Y lo va a ver Algún día Caifás se levantará En la resurrección de la carne Y va a ver al hijo de Dios Venir sobre las nubes del cielo Blasfemia Blasfemia Se rasga las vestiduras Termina de ser rechazado Por su pueblo Y lo llevan a Pilatos Estar preso Estar preso Estar tirado en una mazmorra Y que te lleven a Pilatos Y Pilatos te rechaza Y te lleven donde lo des Quiero ese burle de ti Te pongo una treropa de loco Y te mande donde Pilatos de nuevo Que Pilatos con la crueldad romana Te mande a azotar Para que te destrocen Toda la piel del cuerpo Desollado prácticamente Y cuando ya estás desollado y molido Tu madre está recogiendo la sangre Con unos paños Porque la sangre para los hebreos Era la misma alma Y la misma vida Y era sagrada ¿Dónde fueron a parar esos paños? Y a ti te asientan en una piedra Y te ponen una corona de espinas Y una caña en la mano Y un trapo sucio en la espalda Y te escupen Y te dicen Adivina quién te pegó Te tapan la cara con el trapo Adivina quién te pegó Salve Rey de los judíos Y después te saca ante el público Y prefieren a Barrabás antes que a ti A un asesino antes que a ti Te desprecia tu pueblo Fuera, fuera Ese no A Barrabás Crucifícalo Y Pilatos se lava las manos Y te entrega A esa jauría Insaciable de sangre Y te ponen Sobre tus hombros El madero El peso del madero Tú me dices a mí también Si quieres ser mi discípulo Olvídate de ti mismo Toma tu cruz y sígueme Y me cuesta tanto Jesús Me cuesta tanto acompañarte Me parezco al sirineo Que lo tienen que obligar A juro A salir de sus intereses Y de su vida Del descanso que buscaba En su casa Y cargar detrás de ti La cruz Yo no quiero seguir Llevando la cruz Obligado Jesús Enséñame A caminar contigo Como tú dices Aprende de mí Carga mi yugo Camina a mi paso Que yo soy manso Y humilde de corazón Y encontrarás Verdadero descanso Cuando dejes que la cruz Repose en tus hombros Como reposan los míos Y allí vas andando Jesús Y yo siempre he pensado Que el instrumento Más cruel No fueron los látigos Ni la corona de espinas Sino tu madre Sola entre esos perros Sin nadie que la defendiera Y la protegiera Solamente Ese muchachito Juan Y otras mujeres Como la miraban todos La madre Del despreciado La madre Del blasfemo La madre del hereje La madre del que iba a ser Ajusticiado Y así te arrastras Señor Sobre las piedras Del camino Hasta que llegas Al monte Calvario Te despojan De todo Señor La vida A la larga Nos despoja A todos Hasta del propio cuerpo Algún día La muerte Va a venir A reclamar Mi desgastado Cuerpo Ni siquiera Eso es mío Y nos cuesta Entregarlo Nos cuesta Entregar La fortuna Nos cuesta Entregar Las posiciones A ti te arrancaron Todos esos Te dejaron Desnudo Entre el cielo y la tierra Y para demostrar Que ya no tenías nada Eso ni siquiera Se lo entregaron A tu madre Que estaba ahí Sino que ellos Rompieron la capa En cuatro La convirtieron En trapos Y como tu túnica Era fina Era la túnica De un rey De Sin costuras Se la jugaron Entre ellos Y entonces Llega la hora Crucial La gran misa Y tú Como sacerdote Te acuestas Sobre el patíbulo Y abres tus brazos Como los abre el sacerdote En la misa Y no ofreces Resistencia Más bien Más bien en vez De los gritos Y maldiciones Que tiraban Los reos Cuando eran Atravesadas Sus manos Y sus pies Tú musitas Padre Perdónalos Que no saben Lo que hacen Como dice San Pablo Porque si hubieran Sabido No hubieran Crucificado Al Señor De la gloria Y allá arriba Señor Escuchas La incoherente Oración De ese pobre Ladrón Señor Acuérdate De mí Cuando estés En tu reino Y le ofreces La vida eterna Esta tarde Estarás conmigo En el paraíso Llévame a mí También Jesús Llévame a mí También Jesús Acuérdate de mí Ahora Que estás en tu reino Y cuando llegue La hora Que el Padre Ha destinado Llévame a mí También Yo también Quiero estar Contigo En el paraíso Angustiado De la soledad De tu madre Le dices A Juan Que ella es Madre de la hora Y le dices A ella Que va a seguir Viviendo Que esa tarde Se va a convertir En la virgen De la soledad Y tienes a tu hijo Que cambió Tan triste Como dice San Bernardo El hijo de Dios Por el hijo De ese vedeo Pero ella Como en todo Acepta Y abre su corazón Destrozado Para que todos Quepamos en él Como hijos Tengo sed ¿Cómo no ibas A tener sed Jesús Si desde La última copa De la última cena Solo habías Bebido amarguras Alivian tu sed Con vinagre Mayor crueldad No puede haber Un hombre agónico Y solo le dan vinagre En vez de un poco De agua fresca Siempre me ha parecido Tan cruel Y después Empiezas a rezar Salmos Allá arriba Cuando a mí me cuesta Rezar la liturgia Señor Debería pensar Más eso Que tú en la cruz Rezaste la liturgia A las horas Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado A pesar de mis gritos Mi oración No te alcanza Aunque yo sé Que tú habitas En el santuario Porque tú eres La esperanza De Israel En ti esperaban Nuestros padres Y no los defraudaste Yo estoy aquí Señor Más como un gusano Que como un hombre Me taladran las manos Y los pies Se pueden contar Mis huesos Para mi sed Me dieron vinagre Mis conocidos Se mantienen A distancia Pero yo sé Que tú habitas En el santuario Que tú me vas a levantar Y me vas a dar Una herencia Hay que leer Todo el salmo Y después pasaste A otro padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Tú el Dios leal Me librarás Y ahí anunciabas Tu resurrección En la cruz No eran palabras De desespero Ni de entrega Eran salmos Completos Que mutizabas Alabando Y adorando A tu padre Con la liturgia De los salmos En la cruz Llega un momento En Jesús En que dices Todo está cumplido Esa palabra Es tan profunda Todo está hecho Era tu entrada En la eternidad De nuevo Ya todo está hecho E inclinaste la cabeza Y moriste Jesús Expiraste Y de tu corazón Brotó una Fuente De misericordia Para todas las naciones Jesús En ti confío Te bajaron De la cruz Nicodemo José de Adimatea Juan Y te pusieron En los brazos De la Virgen De la Soledad Que fuerte Tener tu cuerpo En las manos Y sentir Que allí Ya no estaba Tu alma Que fuerte Las manos De María Levantando Tu dolor En esa tarde Como levanta El mío Cada vez Que digo Padre Santo Por las manos De María Te ofrezco Al Verbo Encarnado Y con él Me ofrezco Como hostia viva María Es como Un gran sacerdote Que ofrece Tu dolor Y el mío Y yo pongo En ese dolor Tuyo Mi dolor Señor Mis pequeñitos Dolores Que ahí aparecen Enormes Pero al lado Tuyo No son nada Y así Muerto Y sepultado Experimentas El frío De la muerte La oscuridad Del sepulcro Y al tercer día Ningún ojo Lo vio Fue una cosa Entre el Padre Y tú Y el Espíritu Santo Tu cuerpo Sanado Resucitado Y tú vuelto A la vida Para siempre Pero ahora Glorioso Como me esperas En el cielo Nadie Me ha amado Tanto Y lo que Quiero concluir Pensando Es que esto Fue por mí Jesús Fue por mis Hermanos oyentes De la voz De Jesús Que tu sangre No se derrame En vano Jesús Que saquemos El fruto De tu sangre Conversión Santidad Paciencia En nuestras cruces Y alcanzar un día Tu mismo premio En el cielo Gracias Jesús Por haberme Amado Tanto Si este mensaje Ha bendecido tu vida Suscríbete a nuestro canal Haz clic en el botón Me gusta Y activa las notificaciones Ponte en contacto Con nosotros A través de cualquiera De las redes sociales Que ves en pantalla Visita nuestra página En internet Y no te olvides De orar por nosotros La voz de Jesús Queremos que la sangre De Cristo No se derrame En vano No se derrame ¡Gracias!